y buenos días eh octavo B espero que estén muy bien se encuentren de lo mejor en esta semana estamos pues en otra clase más semana cinco si mal no recuerdo ya no estoy muy seguro semana cinco ustedes ya saben estamos avanzando súper rápido ¿verdad? y este mañana tienen la feria de inglés también si no recuerdo mal y pues hay que hacer varias actividades estamos ya terminando el tercer periodo estaba revisando sus calificaciones ya terminé de calificar el primer treinta y cinco lo voy a subir en estos días y este tengo acá permítanme eh ya les muestro bueno no les muestro no les puedo mostrar las notas de todas solamente comentar como es que han salido generalmente creo que esta sección no vamos a ver si hay secciones que me cuesta que se conecte la gente pero ustedes tuvimos un total de tres fechas de clases tuvimos el catorce de junio el veintinueve de junio y el seis de julio hemos tenido clase y ahora que es trece ¿verdad? entonces esas tres fechas son para el primer treinta y cinco varios de ustedes tienen la asistencia completa hay algunos que no asistieron a ninguna clase ¿verdad? y este les voy a comentar que sucede cuando ustedes no no asisten a una clase normalmente digamos que si fueran eh un total de tres clases y ustedes digamos que no asisten a una y asisten a las otras dos y participan y y levantan la mano y todo digamos que en las dos clases tienen diez digamos que tienen veinte ¿verdad? tendrían que tener treinta entre la suma de las tres notas pero tienen solamente veinte porque faltaron a una si dividimos veinte entre tres daría un poquito menos de siete seis punto siete seis punto ocho por ahí daría quizás porque tres cuatro siete veintiuno así daría un poquito menos eso les quedaría de promedio ¿verdad? seis punto ocho porque no asistieron a a una clase de forma hablando injustificada ¿verdad? luego que de la semana pasada faltaron algunos y creo que su tutora puso que todas estaban presentes o sea que nadie tuvo inconvenientes creo ¿verdad? hasta donde yo recuerdo entonces este se sucedió eso ahora bien si ya faltan a dos de tres clases imagínense solo tendrían diez entre tres ¿verdad? daría tres punto tres por ahí obviamente yo no les pongo cero ¿verdad? cuando no se conectan debería pero no lo hago les pongo la nota mínima probatoria pero si alguien le sale no le sale el diez ¿verdad? en esa asignatura recuérdese si se conectó todas las clases ¿sí? y recuérdese también si estuvo participando y si estuvo dando señas de que estaba ahí conectado porque si no responden nunca cuando yo les pido lo de la dinámica les queda un poquito menos o sea si tienen nueve y algo nueve por ahí es porque ustedes no estaban respondiendo en las clases ¿verdad? eso es lo que sucedería así estaríamos como que trabajando fíjense que la canción que puse al inicio no sé qué les habrá parecido esa estaba un poco más relajante de la que de costumbre suelo poner ¿verdad? estaba un poco más tranquila esa canción me gusta bastante y es un gran ejemplo de lo que hemos estado viendo de las dinámicas musicales en la parte de ustedes escucharon el solo de guitarra no sé si les pareció curioso que el guitarrista tuviera una botella de vidrio ¿verdad? algo parecido en el dedo tenía una botella de vidrio y como eso estaba tocando entonces si ustedes se percataron hubo una un crecimiento una mayor dinámica hubo un creciendo pero muy muy como le digo parece que no se quiere ir este tipo de la moto tiene la moto más ruidosa del Salvador y no se va gracias gracias y eso fue tiene un creciendo muy sutil y me gusta mucho porque va la parte del solo va creciendo 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 cada vez más vamos a escucharlo quizás esa parte no sé qué les habrá parecido ese género musical se le conoce como gospel si no estoy mal y tiene esa esa particularidad ¿verdad? vamos a escuchar si ustedes ponen atención a la parte del solo vamos a ver quiero que pongan atención a la a la batería a todo me dicen ustedes si consideran que hay como un incremento de volumen viene otro no sé no sé si están dando vuelta aquí tengo pista de motocross afuera de mi casa no sé no me han avisado escuchen como escuchen como va creciendo el volumen de la ajá sí 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 ya vamos a hablar de eso parece música oriental exacto van a escuchar escuchan el volumen de todo va creciendo igual la batería está marcando un ritmo y de la nada empieza a ocupar más los platillos y hacer más más ruido ¿sí? aquí hago un incremento de volumen que va así ya está como en máximo el volumen ahorita viene un decreciendo lo que sucede es que si ustedes se fiarán bueno esta parte no sé si si lo subo YouTube a esta clase seguramente me va a bloquear el video por haber puesto todo ese pedazo de la canción lo va a tener que cortar después ya los que vean YouTube ya no lo van a poder ver pero si es que subo esta clase creo que así va a terminar siendo les decía para eso es música oriental nos comentó y es cierto porque si ustedes se fijan utiliza un botecito de vidrio y ese botecito de vidrio lo que hace es que nos da el efecto de convierte la guitarra como un violín o algo por el estilo o sea ya no en el sentido que la guitarra tiene esos separadores metálicos esas líneas metálicas y lo que me hace es que pueda tocar solamente en semitonos igual que como que estuviera tocando las teclas del piano pero lo que me hace esa botellita de vidrio a ese vidrio es que puedo tocar todas las notas que hay entre do hasta re suena como que fuera o sea digamos que como entre un número y otro ustedes saben que hay como un infinito hasta 1.1 1.2 1.11 1.12 1.015 todo eso entonces entre un número y otro hay una infinidad de números hay infinito entre un número y otro hay una distancia infinita entonces así pasa con los tonos entre do y re con esa botellita se rompen las marcos del instrumento de la guitarra y podemos tocar las micro notas de do que hay entre re entonces por eso suena como música oriental porque suena como que fuera o sea puede tocar todas esas notas que en una tecla no se pueden representar que están entre una y otra entonces esa botellita hace ese sonido entonces ya suena como que fuera otro instrumento exactamente eso es lo que hace especial y hace muy expresiva la guitarra porque pareciera como que alguien estuviera tarareando una melodía es bien interesante como funciona eso y por eso es que tiene ese sonido pero ustedes lograron escuchar ese crescendo y cuando termina el solo venía un decrescendo va así muy progresivamente entonces me encanta esa banda porque saben utilizar muy bien las dinámicas saben como ir incrementando el volumen para transmitir más o sea la idea es que se vuelva más emotiva la canción y creo que lo logran verdad mi punto de vista si se logra hacer eso este bien vamos a ver unos minutos desde el tema de ahora y luego este comenzamos a practicar la canción todavía no en grupos pero si vamos a comenzar a practicar la primera parte de la canción espero que ustedes ustedes tengan su instrumento en la mano el piano en la flauta el muteador de flauta que les dije que tengo aquí si este cartoncito que ya funciona un poco mejor si les he dicho que suena así y si yo utilizo esto suena un poco más suave ya lo vamos muteando un poco entonces con una caja de medicina lo recorto y pongo ese cartoncito y funciona y le bajo volumen y ahora si yo me encierro todavía y hago menos ruido y afuera no me escuchan entonces les va a servir para cuando estén practicando si no quieren que los escuchen en sus casas verdad si por eso van a hacer bullying por estar practicando flauta acá en la casa si son verdad entonces por eso les digo ahí les les queda esa solución bien el compás es un tema que vimos el año pasado pero vamos a ir viendo más a profundidad la importancia de los compases y dice la clase reflexiva no me va a detener mucho aquí de la honestidad dice la honestidad es el primer capítulo en el libro de la sabiduría créanme que a medida ustedes van siendo adultos van a tener muchos problemas en su diario vivir no es que profe ya me estás hablando no eso es ley de la vida todos nos toca tener problemas de distintos tipos ahora bien que la vida va a ser más difícil para unos que para otros eso es cierto que la vida va a ser más fácil para otras personas es cierto no hay que decir no para todos no a algunas personas les toca fácil la vida hay que aceptarlo y eso es ley sí entonces cuando ustedes van a ver van a ir teniendo problemas van a empezar a trabajar y todo de aquí a muchos años disfruten la etapa en la que están es muy bonita esa etapa créanme que sí cuando estén mayores ustedes ahorita pueden decir no me siento bien no me quiero conectar a las clases le va a decir nada más que me siento mal no lo va a decir la profe que no voy a poder estar en la clase en mi trabajo no se puede hacer eso si ustedes supieran cuántas veces yo no me quiero levantar de la cama para trabajar pero tengo que hacerlo entonces las excusas se acaban ya le dije los derechos se van disminuyendo y más deberes entonces van a buscar la manera en la que ahorrarse problemas eso es muy inteligente de hacerlo y una forma de hacerlo es con la honestidad o sea si ustedes son honestos con otras personas en sus amistades relaciones en el trabajo van a ver que se van a estar simplificando la vida no hay que estar ocultando una segunda intención o nociones ocultas ¿verdad? entonces sean muy honestos ahorren el tiempo a las personas con la honestidad claro no estoy diciendo que hay que ser groseros ¿verdad? esa es otra cosa hay que decir la verdad pero de una forma amable ¿sí? y bueno vamos entonces al tema de ahora que es un compás musical ustedes me imagino que ya tienen idea de lo que es un compás ¿sí? el compás es un segmento de la partitura la partitura necesita estar como recortada en partes iguales este ¿qué sería más fácil de repartir? sí que tenemos uno de esos chicles de tiras que viene así la tira de esos tiene un montón de azúcar espolvoreada súper nutritivos los chicles esos o dulces no sé viene una sola tira ¿qué es más fácil de compartir? una de esas tiras o sea esa tira de dulce o andar así los dulcitos individuales y darle una a cada uno definitivamente va a ser más fácil tener los dulces individuales ¿verdad? y repartir esos pues es más fácil tenerlo ya segmentado entonces la partitura es así los compás son unidades de medición de tiempo de segmentos rítmicos de una obra musical y están conformados por la cantidad de notas que va a señalar la cifra indicadora esa cifra indicadora ya la vamos a ver en un momento que es pero guardémonos eso el compás nos hace más fácil la vida a la hora de leer partituras a la hora de leer músicas y son pequeños fragmentos para que nos sirven definen el ritmo de una obra musical ya vamos a ver eso definen la extensión de la obra o sea cuánto va a durar la canción depende del número de compases que tenga facilita la lectura musical ayuda al director orquestal si el director cuando le dice es más fácil que usted le diga miren este va a tocar la canción del cóndor pasa pero es que va a una partecita que no me acuerdo como les explico qué parte es en cambio el director dice vaya vamos a practicar el compás número 3 del cóndor pasa ah ustedes van compás 3 ok ahí comenzamos también dice aporta información la duración de la obra musical exacto permite la medición de la música si estamos midiendo la música nos ayuda indica un punto de referencia a trabajarse con compases numerados y vamos a ver lo de los compases numerados también los compases tienen esta parte esencial que se llama barra de compás dicen la partitura está ordenada en pequeñas secciones llamadas compases lo hemos hablado estas pequeñas partes o fragmentos de música son separadas por líneas divisoras esas líneas verticales ustedes ven tenemos 5 líneas horizontales en el compás en la pentagrama son 5 líneas 1, 2, 3, 4, 5 y luego tenemos líneas verticales que son las líneas divisoras o barras de compás así se les conoce y ustedes pueden ver que aquí tenemos 1, 2, 3 líneas divisoras y un total de 1, 2, 3 4 todo lo que está dentro de este círculo rojo se lo conoce como compás entonces tenemos un total de 1, 2, 3, 4 compases en este ejemplo nuevamente miren son 4 bloquecitos los que tenemos ahí 4 compases ahora bien el compás está compuesto por elementos que nos van a aportar información y eso es lo que les dije antes de comenzar a escribir el cóndor pasa tenemos que ver la información que nos provee la clave la armadura tantas cosas para hacer bien y no terminar cometiendo un error entonces tienen la cifra indicadora que nos define el ritmo y tiempo de la canción las figuras musicales y los silencios cantidad de sonidos y notas musicales barras de compás o línea divisora demarca la estructura o secciones de la obra musical el barra de compás ya lo vimos las figuras ya sabemos cuáles son redonda blanca negra corchea y la cifra indicadora es lo que ustedes ven que está cuatro cuartos tres cuartos dos cuartos seis octavos esa es la cifra indicadora del compás dice bueno esto no tiene sentido ya lo tengo que borrar también se conoce como cifra indicadora obviamente es una fracción numérica o un símbolo ustedes ven aquí tres ejemplos son fracciones ustedes son expertos imagino en operaciones con fracciones está el cuatro cuartos seis octavos y dos cuartos qué significa todo eso se lo vamos a ver en un momentito ya se lo voy a explicar para eso voy a utilizar la pizarra vamos a ver tengo por acá tenía cerrada la pizarra ustedes imagino que ya pueden realizar todo tipo de operaciones con fracciones si vamos a hacer un ejercicio vamos a poner clases de mate de un solo aquí vamos a hacer multiplicación y división con fracciones no mentira eso sí imagino que no les a divertir bueno quizás más de algunos sí porque le gusta la mate y le encanta la mate sí pero tenemos nosotros el ejemplo que sería se me huyó tres cuartos sí una partitura en tres cuartos la del control pasa si no estoy mal está en cuatro cuartos sí tenemos un numerador y un denominador vamos a ver los matemáticos quién sabe cuál es el numerador y el denominador en esta fracción la primera a la izquierda está aquí cuál es el numerador y cuál es el denominador vamos a ver no me vayan a decepcionar alguien que me diga ahí cuál es el numerador y cuál es el denominador vamos a ver el numerador es el de arriba ah exacto exacto el denominador es el de abajo exactamente ya vi con todos los matemáticos aquí no se les ha olvidado creo que este año no están viendo esto lo vieron hace un par de tiempo hace un par de años hace un año no sé pero ahí está ok qué me dice el numerador el que pasó perdón se la guió un poquito ahí el audio las fracciones que vemos con ecuaciones así que sí las seguimos viendo ah vaya con ecuaciones ahí me gustan las ecuaciones de primer y segundo grado todavía las otras ya no las ecuaciones imposibles me parecen ilógicas porque si es imposible para qué voy a estar intentando resolverlo verdad porque no se puede pero bueno cosas de la mata ahí me gustaba más ciencia física muchísimo más porque yo le entiendo yo le entiendo la relación con los fenómenos físicos entiendo que ahí la mata le encuentro sentido para la mata así sola yo no le encuentro sentido no me gustaba no era bueno para eso bien le decía el numerador en este caso me va a decir cuántos tiempos tengo sí en este caso me está diciendo voy a poner acá la T que me dice cuántos tiempos tengo sí y el numerador me dice la figura que hay en cada tiempo ah esta canción me encanta del videojuego celeste no me acuerdo cómo se llama esta canción no la he terminado este me dice los tiempos y en la parte de abajo me dice la figura ya como cuando ustedes vamos a ver si son salvadoreños de corazón van a saber qué significa esto si les ponen esto no no saben qué es eso ¿cuál de desbrijol con queso? exacto exacto ya veo sí lo son sí lo son qué es lo que estoy poniendo en la tres revueltas y dos de queso típico ¿verdad? a la hora si ustedes no lo hacen en la casa cuánto vamos a pedir ¿verdad? cuando salen y les dan un papelito y ponen eso sí es ley de vida poner eso entonces ¿qué nos dice esta información tan valiosa a nosotros? pues dos cosas el número de acá nos dice cuántas sí y las letritas de acá nos dicen de cuáles sí entonces cuatro pero de qué de frijol con queso tres de qué revueltas y dos de qué de queso ya entonces lo mismo pasa con este numerador y denominador lo que me está diciendo acá es este ¿cuántos tiempos tengo? tenés tres tiempos pues sí pero de cuáles tiempos decime ah tenés tiempos de la figura que equivale a un cuatro ¿cuál es la figura? que si dividimos la redonda nos da cuatro figuras vamos a ver si recuerda a alguien veamos 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 que aquí no me no me equivo no entaje dice le dio hambre si son de arroz si me dan ahorita me comería alguna que otra si son de arroz más que son de las de queso con ajo o de pollo pero de arroz y de pollo son buenas son buenas de maíz casi no ahorita no se me antojaría entonces recuerden la figura redonda si la dividimos en cuatro partes ¿qué figuras nos sale? si la dividimos en dos nos sale la figura que va después ¿cuál es la figura que va después de la redonda? ¿alguien tiene idea? si dimos la redonda en dos partes tenemos dos blancas dos blancas y luego tenemos cuatro negras exactamente entonces la figura que me está diciendo acá me está diciendo que tengo tres tiempos de la figura que equivale a una una cuarta parte de la redonda entonces es tres tiempos de negra o sea que en ese compás máximo vamos a poder tener tres negras entonces les pregunto si solo podemos tener tres negras ¿será que cabe una redonda en ese compás? ¿o no cabe? ¿qué creemos? no cabe no cabe ¿verdad? porque necesitamos cuatro entonces es como que nosotros vengamos y digamos yo soy talla digamos nueve de zapato ocho y medio nueve y me trae un zapato talla seis me gusta y yo puchica y está en oferta están a diez dólares unos unos adidas Nike Jogger me encantan esos zapatos wow digo están y se los va a llevar en diez dólares valen como ciento cuarenta normalmente están en diez dólares el Nike Jogger son talla seis y yo puchica ¿cómo hago? si yo soy talla casi nueve ¿cómo voy a hacer? no me queda entonces así pasa con la redonda o sea por más que quieran no va a caber en ese compás de tres cuartos tampoco caben dos blancas cabe una blanca y una negra ¿sí? de esa forma sí funciona entonces va de esa forma vamos a ver entonces les voy a enseñar la canción y ustedes les van a traer recuerdos porque la trabajamos el año pasado la canción de Zelda ¿sí? ustedes se acuerdan que tocaron esa canción me mandaron video en ese tiempo algunos me mandaron audio con ustedes no tenía el problema de que mandaban audios fake ustedes sí me mandaban los audios que eran ¿sí? hay otros grados que se pasaban y me mandaban unos audios de YouTube que cabal se miraba leguas que eran audios de YouTube ¿verdad? en cambio ustedes la mayoría me mandaba los audios que eran entonces tengo buenos recuerdos de su grado con otro grado sí solo de acordarme me da tristeza aquí tengo el problema que he puesto no necesito la guitarra clásica no sé si ustedes ya tienen copiado esto pero si no lo vamos a copiar ahora tenemos que tener copiado esta parte para que la otra semana nos podamos reunir y yo les voy a enseñar la primera parte de la canción ahorita en flauta y en piano ¿sí? y voy a quitarle el volumen a la guitarra porque no la necesito ahorita bien esta es la canción de Zelda Lulava y les traerá recuerdos a ustedes del año pasado de haberla trabajado si sacaron la canción ¿verdad? si no pues ni modo hicieron el audio fake bien aquí tenemos tres cuartos y si ustedes se fijan miren blanca y negra blanca y dos corcheas ¿por qué dos corcheas profe? porque la negra recuerden que si la dividimos y vamos a hacer un repaso quizás la otra semana de esto de la división de figuras que si dividimos la figura negra salen dos corcheas entonces tenemos aquí como que aquí tenemos dos negras porque una blanca equivale a dos negras y luego tenemos dos corcheas que equivalen a una negra entonces hay tres tres tiempos de negra estoy cumpliendo aquí una blanca equivale a dos negras más otra tres esta blanca con puntillo el puntillo lo que me dice es ok esta figura le vas a sumar la mitad de lo que vale o sea que como que si fuera digamos un un rolando con puntillo significaría que equivale un rolando y medio ya entonces una blanca con puntillo es una son dos tiempos o sea son dos negras esa es una una blanca dos negras y si le sumamos la mitad de una blanca le sumaríamos una tercera negra entonces ya estaría exacto por eso es que miren la figura queda exacta no es una blanca con lunar miren que coqueta esa blanca va a decir no es una blanca con puntillo no es una lunar así luego miren blanca o sea dos negras y otra tres blanca y negra tres blanca hay dos corcheas tres negras otra vez lo mismo y así miren así va ya aquí tenemos dos corcheas equivalen una negra otra negra tres negras no estamos no estamos ir respetando esto se cumple se cumple de la siguiente forma ahora si le digo desde acá hasta acá cuántos compases hay dígame alguien el número por favor cuántos compases tenemos desde aquí hasta acá hasta hasta donde está señalado desde el inicio hasta donde está señalado habrá un total de pueden escribirlo también solo que no puedo ver el chat 8 exactamente 8 8 gracias gracias que aquí tengo que estar quitando ya ahora sí en teoría si me va a dejar ver ahí está vaya me imagino que lo fueron contando uno por uno entonces yo le digo y en total cuánto tenemos híjole profe 1 2 3 4 5 6 7 8 no hay que hacer eso sí sino que al principio de cada línea tenemos un número miren 5 9 13 17 solo al principio de cada línea se pone ese indicador ya porque este no necesitamos ponérselo a cada uno porque se nos haría un desorden sería súper cargado pero nos pone al principio de cada de cada línea entonces en total esta partitura tiene 17 18 19 compás sin contarlos todos sino que solo voy a la última línea veo el número de compás y sumo los otros si le digo vamos a ver va a tocar digamos Douglas el compás número 11 Douglas si viene 9 10 11 a partir de aquí comienza a tocar verdad entonces eso es lo que le ayuda a los directores de orquesta decir vaya este trompetas compás 6 aquí 5 6 ya entonces esa es la utilidad de tener compases y me van a marcar el ritmo el ritmo va 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 suena como un vals y vamos a ver un poco más a detalle eso la otra semana y en cambio acá va 1 2 3 4 1 2 3 es como más normal casi casi toda la música que nosotros escuchamos va en 4 cuartos casi toda va en 4 cuartos entonces tenemos acá la canción del condropasa y vamos a comenzar a practicarlo yo les he dejado en cada en cada parte en cada en cada lección les he dejado el link donde están las notas ¿sí? como se hacen las notas en la en la flauta y tenemos acá que comenzamos con un sí mi pero mi no mi agudo sino que mi normal es re grave pero es sostenido luego mi y si ustedes se recuerdan les había dicho que el fa y el do todas van a ir sostenidos entonces este es un fa sostenido entonces vamos a ver vamos a tocar sí mi re sostenido mi nuevamente y fa sostenido tenemos 5 notas que vamos a comenzar a tocar desde aquí hasta acá vamos a tocar 5 notas ¿sí? vamos a ver cómo se hacen esas 5 notas que están ahí veamos antes de comenzar a explicar casi vamos a ir terminando quiero que me le den ahí por favor a levantar la mano así quiero ver cuántas personas escuchan la explicación que voy a dar ven ahí a levantar la mano por favor vamos a ver cuántos están escuchando cuántos se me han ido de aquí me dejaron nada más en la computadora y muteado quizás ahí le bajaron todo el volumen y se han ido a otro lado entonces vamos a ver cuántas personas miren que son tenga fe dice 99% de fe no, no es tanto con este grado tengo un 70% no, 50% de fe va, 50% de fe y 50% la probabilidad pero miren tenemos sí, más de la mitad hasta aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 6 personas démosle unos segunditos no vayan a bajar la mano ese que les va a doler el brazo pero háganle esfuerzo de no bajar la mano por favor comenzamos entonces con la con las 5 notas ¿sí? ustedes tienen la flauta ahí la primera nota va a ser la nota de sí ya ustedes conocen esa nota sí va va así luego vamos a hacer la nota de mí que es así miren siempre tapado acá cuando no hay que tapar yo les voy a decir igual tienen las digitaciones ustedes ahí va así luego va un re sostenido el re sostenido es la primera nota tenemos dos notas que son retadoras ¿sí? que van a llevar un poco de práctica por eso vamos a tener tiempo de práctica en la clase y la otra clase vamos a practicar bastante ¿sí? es el re sostenido miren este es re grave pero deslizan un poquito su dedo y destapan eso ¿sí? y ya sonaría entonces tengo sí luego tengo mi y luego ese re entonces voy ya tiene que sonar así no tiene que sonar si suena así es porque están tapando los dos agujeritos solo tiene que ser uno pueden ponerlo despacito y deslizarle así como deslizarle un poquito si ustedes no tienen medida la distancia todavía con los dedos porque es cuestión de práctica ponen el re y antes de soplar deslizan un poquito hacia atrás ¿sí? entonces va sí luego va nuevamente mi entonces voy eso tendría que sonar ahorita ¿sí? si ustedes necesitan hacerlo más despacio va más despacio va de esa forma ¿sí? entonces va si mi re pero aquí ¿verdad? mi tenemos eso ya hasta el momento vamos a ver ya solo me quedan tres personas ya la vamos a anotar en la carita triste de este día ¿verdad? en el pizarrón de las caritas tristes porque se me han perdido vamos a ver octavo B el 70% este día comenzamos con la evaluación del 70% ¿verdad? le vamos a hacer un llamado de atención ya vamos a ver más tarde si se repiten las personas ya no puede hacer nada ¿verdad? se me han desaparecido ok ok gracias ya bajen la mano bajen la mano por favor este el último que la baja ahí la vamos a preguntar es que ponga al audio y toque la canción no mentiras si no súper rápido bajen la mano cuando le digo que la va a preguntar al que tenga la mano levantada así me bajan todas la mano desapareciendo ni Ryan McQueen es tan rápido como ustedes entonces tenemos si mi re mi ok espero que lo estén haciendo ustedes para que tengan cierta idea de cómo va sonando y si les sale alguna duda me dicen ¿verdad? si mi re mi ahora viene un fa sostenido recuerden si ustedes tienen la partitura pero obviamente si se les puede escapar un detalle vayan anotando ahorita en las notas y pongan si mi re sostenido le ponen re y el hashtag ¿verdad? y luego le ponen el mi y luego vamos a un fa sostenido fa hashtag ¿cómo es ese fa sostenido? ¿cómo que? ¿sí? ¿ya pasaron lista? sí puse que levantaran la mano y ahí te anoté en la carita triste mira no parecías ay perdón no hay problema está bueno tenés oportunidad todavía cabal te habías levantado ahorita yo profe que voy que me levanto y ustedes sí sí no te preocupes no te preocupes este vale entonces les decía el fa sostenido ajá ajá vamos a ver está bien aquí me escribió ahorita para que no todos se enteren ¿verdad? está bien ya lo vamos a lo vamos a tomar en cuenta va así do grave ¿verdad? cuesta hacer ese do pero ustedes van a levantar el cuarto agujerito ¿sí? se levanta entonces quedaría así ese es fa sostenido entonces quedaría así mi re mi fa este movimiento es de los más complicados de la canción y nos va a llevar tiempo a hacerlo bien pero hay que tener paciencia ¿y cómo suena? ¿ya? si nosotros hacemos las notas sin alteraciones o sea si hacemos si mi re mi fa sonaría no suena bien suena como que le hemos perdido la potencia latinoamericana a la canción ¿verdad? entonces no suena el condor pasa suena otra cosa pero si yo respeto ¿va? ¿sí? entonces nuevamente si mi re mi fa ¿ok? fa sostenido re y fa sostenido iría de esa forma ¿ok? en flauta vamos a ver ahora la versión en piano con eso vamos a ir terminando en este día bien la versión en piano quedaría de la de la siguiente forma y voy a mover esto estoy muy lejos ok hoy sí ver acá a ponerle a ponerle y pasarlo como piano igual voy a bajarle un poco a la música porque se emocionaron de aquí ok yo veo las notas del piano y lo que tengo que fijarme es bueno primero ubicar las notas tengo dos teclas negras o sea van agrupadas de dos y tres dos y tres entonces la primera nota que voy a tocar va a ser esta la de si justo antes de cuando hay dos negras cuando hay dos negras agrupadas quiere decir que es do entonces va atrás si si y luego bajo con mi pulgar al mi no tiene que ir hacia arriba se puede hacer hacia arriba se puede hacer hacia arriba pero como está en la partitura es hacia atrás porque es un sonido más grave si el si está en la tercera línea y el mi está en la línea baja está arreglada como para que se pueda tocar en flauta entonces quedaría si yo toco con el dedo anular puede ser con el meñique y luego me paso con el pulgar al mi que es la tercera después de do luego voy a tocar la tecla negra que está atrás porque es re sostenido este es re este es re sostenido luego regreso si mi re mi si mi re mi y el fa como aquí está fa miren do re mi fa ya fa cuando hay tres teclas negras juntitas fa es la primera a la izquierda como es fa sostenido tengo que darle medio tono a fa subirlo un poquito sería la tecla negra que está después de fa entonces sería si mi re sostenido mi fa sostenido ¿sabes? ¿sí? lo mismo que he tocado en flauta pero ahora en piano ¿ok? ahorita va en inglés ahorita ahorita los voy a expulsar a todas de esta sala ahorita 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 terminamos bien ¿qué vamos a hacer la otra clase? la otra clase lo que vamos a hacer es repaso de esta parte de la canción no sé si me va a caer algo aquí voy a mover el micrófono repaso de esta parte de la canción y otro poquito ustedes lo comienzan a escribir en grupo si no lo han escrito ¿sí? en el grupo de proyectos vamos a hacer las salas y este les doy el repaso de cómo tocar la canción y de ahí se ponen a practicar ustedes en grupo y yo voy a pasar a escuchar ¿sí? cómo va esa esa parte que eso sería la otra clase solamente de ahí la última vez levantar la mano y nos vamos justamente en este momento ¿sí? solamente eso y ya nos vamos eso y nos vamos eso y nos vamos para ver que no se me haya escapado nadie ¿verdad? bien, bien vamos a ver 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 si hay repetidos en un segundo nos vamos vamos a ver ay mire casi que la misma gente se me está repitiendo ¿qué pasó? ¿qué pasó? máster le va a decir Bernal bien terminamos por este día así que que tengan un feliz día nos vemos la siguiente semana por favor traigan ya sea tengan a mano el piano si tienen piano la flauta y la aplicación de piano ¿ya? así que feliz día nos vemos la próxima semana